Ya no sé qué pensar. Preciso de su consejo, amigos. Son de entender sus dudas, Felipe. Son mucho más que eso. Ya no comprendo nada. No sé si Genoveva está fingiendo o es que el amor nubla su entendimiento. Y tampoco puedo estar seguro si es inociente o culpable. Deje de torturarse buscando respuestas. Que la justicia haga su labor. Que sea ella quien responda. Es un buen consejo, don Felipe. Debería seguirlo. En cuanto a Genoveva, parece claro que siempre le ha amado a usted. Eso no justifica sus acciones. Yo no digo que lo haga. Pero tampoco sabemos si es culpable de lo que se le acusa. Yo reconozco que nunca he confiado en la bondad de Genoveva. Pero de ahí a que sea una asesina y un trecho. ¿Y la carta que recibió de Bezarra, qué opinan? ¿Creen que debería entregársela a comisaria Méndez? Eso podría condenar a su esposa. Pero de no hacerlo, podría impedir que se hiciera justicia. Bueno, de todos modos, esa carta tampoco muestra nada que no supiera usted ya con anterioridad. ¿No? Como que vino España a petición de Genoveva para impedir su boda con Martia. Y que Genoveva le arrebató el arma del crimen. Tampoco puedo estar seguro de que todo eso sea verdad. Quizá Bezarra está tratando de manipularme en su edificio. Quizá Bezarra está tratando de manipularme en su edificio.